¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Secretos de Vida Sana. Hoy vamos a hacer un día relajante y vamos a hacer una barbacoa al aire libre. Hemos decidido dejar un poco de lado el trabajo y aprovechar un día tan caluroso como esto para luego bajaremos allá abajo a darnos un bañito, disfrutar un poquito de estas vistas. Ahí están los chicos preparando la barbacoa. Y bueno, pues vamos a comer barbacoa vegetariana, of course, y luego a bañarnos. ¡Qué bien! ¿Os gusta mi sombrero? Me encanta. Es de Texas. Me lo compré cuando estuve en Estados Unidos. Bueno, pues ahora veremos qué comemos. ¡Niam, niam! ¡Hola, cariño! ¡Dale hola a la cámara! Muy bien, ya tenemos casi nuestros carbones. Bueno, pues aquí están nuestras verduritas, ricas, ricas. A ver qué cosa más rica. Champiñones, salchichas veggie, pan. ¡Qué bien vamos a comer! Y a ver si los carbones, el carbón, estará ya listo. ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Bueno, se nos ha cerrado un poco el día, pero aún así, vamos a tirarnos al agua. ¡Llegamos! Mirad la poza, qué bonita que es, ¿a qué bonito? Saluden al agua. Saluden al agua. Acabamos de pillar dos ranas en la intimidad. ¡Pero qué malo! ¡Dejad las ganas! ¡No hay huevos! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡No me dejan! ¡Pero no te la comas! ¡Es un marzo tan pequeñito! ¿Sabes quién es el marzo, no? El pequeñito. ¿El pequeño? ¡Claro! ¡Mírale cómo te va con las patas, eh! ¡Pero tampoco se separan! ¡Pero no te la comas! ¡Pero no te la comas! Gracias por ver el video. Bueno pues se ha terminado el día de hoy, ha sido increíble, la verdad es que de vez en cuando hay que hacer una pausa y relajarse un poco, darse un baño de agua fría para recolocar las ideas y comer bien al aire libre, ha sido estupendo y bueno espero que hayáis disfrutado todas las tomas y de toda la naturaleza. Bueno, desde aquí os decimos, os decimos, chao, saludos sanos. Gracias. Gracias.